Y vamos a hablar de lo que normalmente hablamos todos los días, la violencia contra la mujer, porque cada vez más mujeres se animan a romper ese silencio y a denunciar a sus agresores. Sin embargo, muchas veces la justicia y el sistema no actúa en defensa de estas mujeres. Y este es el caso de Inés Casas, que después de haber sido agredida por su pareja en múltiples ocasiones y a pesar de haberlo denunciado, ha tenido que escapar de su casa y en estos momentos vive en la clandestinidad, porque lo que teme es que finalmente este sujeto termine matándola. Inés se encuentra con Talía Garay y nos trae su testimonio. Adelante, Talía. ¿Qué tal, Mabel? Buenos días. Tú lo has dicho. Estamos acompañados de Inés Casas Robles. Ella es una joven madre de familia de 24 años y lamentablemente, como lo ha señalado, ella prácticamente vive escapándose de su agresor. La ha golpeado hasta en tres oportunidades y la historia que me ha comentado hace algún momento, Inés, es realmente de terror. Lo que yo sé hasta el momento y lo que quiero compartir con ustedes es que todas estas agresiones han sido incluso delante de la bebé, incluso cuando tú estabas embarazada. ¿Cómo fue la primera agresión que él tuvo? Bueno, la primera agresión la cual yo denuncié fue cuando yo tenía aproximadamente menos de una semana de gestación, que yo no sabía, y él dice que cuando él llega en la mañana sobrio, me dice que por qué yo le he quitado su Facebook, que yo le estaba engañando con un amigo de él, y yo diciéndole que no, eso no había sucedido, y anteriormente siempre me rompía mis celulares, me dijo dame tu celular, mierda, cosas así, y yo no, no quería darle porque ya siempre me malograba mis teléfonos, y empieza a jalarme del cabello, me empieza a patear, diciéndome que me iba a matar, que por qué era una perra, por qué le hacía todas estas cosas, y me empieza, yo tengo cicatrices en la rodilla de todo el forcejeo que me empieza a arrastrar. A pesar de esta agresión, Inés, tú tuviste ese día la valentía de dejarlo definitivamente, esto ocurrió el año pasado, en el 2016, desde esa fecha ella terminó la relación, pero lamentablemente tu tormento no ha terminado, porque hasta hace poco él te ha agredido, la semana pasada. Exacto, el día jueves yo fui agredida por él, intentando matarme, también a mi menor, mi bebita de 10 meses, incluso mi mamá tratando de defenderla, la empuja, y tengo un corte en el rostro ocasionado por él, porque fue a vulnerar mi casa, mi tranquilidad, mi paz. ¿Cómo fue? Tú estabas con tu bebé que tiene 10 meses, estabas cargándola en tus brazos, ¿cómo es que él se acerca y llega a agredirte? Incluso observamos el corte aquí en tu rostro. Yo me encontraba a la altura de la cuadra 35 de aviación, acercándome a una botica para comprar los medicamentos de mi madre, donde yo lo veo en medio de la pista con el torso desnudo, haciendo escándalo, agitando su casaca, gritando muchas lisuras, empujando a todo transeúnte que pasaban a su costado. Yo me asusté mucho, le dije, mamá, por favor, toma de una vez un taxi, está la bebé en el coche, cerramos el coche de inmediato, y es donde él se percata que estábamos cerca, y empieza a forzaquear la puerta, y yo le dije, mamá, por favor, quédate en el asiento copiloto con la bebé, no hagas nada, por favor, porque ya sé que es una persona muy agresiva. Llega a subirse al taxi, el taxi es el único que atinó, fue ir lo más rápido posible a mi casa, que está cerca, es donde yo me bajo, y le digo, mamá, por favor, corre con destino a mi casa, y yo bajo mis cosas, y él me sigue hasta mi casa, empecé a forzaquear la puerta, hasta llegué a cerrarla, subí, subí muy rápido hasta el tercer piso, pero al parecer alguien, una inquilina del segundo piso, salió, y es donde él aprovecha para ingresar, rompe todas las cosas que están afuera, el triciclo de mi nena, empieza a patear, a golpear la puerta, mi chapa está un poco vencida, porque él anteriormente, cuando no me encontraba en mi habitación, golpeaba y pateaba la puerta, según lo que me refieren los vecinos, y entonces, justo que yo voy a agarrar la puerta, mi mamá llamando, pidiendo auxilio, yo lo único que veo es una sombra que se acerca al umbral de mi puerta, donde hay un vidrio, y todo eso, el vidrio cae encima de mí, y uno de ellos, y mi rostro, y yo volteo, y le digo a mi mamá, mamá, me arde, mi mamá. Ahí donde vemos esa cicatriz que le ha dejado ahí, Mabel, como puedes observar. Talía, Inés ha realizado, realizó la denuncia, y entiendo que a este sujeto, que por favor, danos el nombre completo, a ese sujeto lo detienen. Sí, esta persona ha estado detenida en la comisaría, porque tú realizaste la denuncia, la tercera denuncia. Exacto, estuvo detenido, y el día viernes fue liberado de la carceleta de la Fiscalía. ¿Cómo se llama? Su nombre es Eber Alexander Núñez Díaz. Eber Alexander Núñez Díaz. 16 años, y ha sido liberado. Eber Alexander Núñez Díaz. Ahí está, ese es el rostro de este cobarde, que ha sido denunciado tres veces, y finalmente liberado por la Fiscalía. Ahora, entiendo también que este sujeto, repito, cobarde, te ha pedido perdón, te ha pedido disculpas, y que su familia encima lo apaña. Él te ha escrito varios mensajes de texto diciéndote que está arrepentido. ¿Qué es lo que te dice exactamente? Sí, me dice que se siente muy mal, que estaba, según él, inconsciente, que me va a comprar un cicatricur, como que si eso fuera a borrar todo mi trauma, la marca que me está dejando, el querer haber matado a mi mamá, a mi niña, a mí. Bueno, acá es una confesión. A su mamá pidiéndome que retire la denuncia. ¿Cómo es posible que ella, siendo mujer, apague toda esta situación? Y usted sabe muy bien, señora, que me ha rogado un millón de veces que no denuncie a su hijo. Me ha amenazado que me van a quitar a mi niña. Yo tengo mucho miedo. Entendemos. Mabel, aquí hay uno precisamente de los mensajes. Así es. Que es prácticamente una confesión, Talía. Claro, le dice, ¿no? Inés, soy Alex, estoy inconsciente, me siento muy mal, me voy a ir a la cárcel, a menos que vengas a la comisaría y me ayudes, la condiciona, ¿no? He estado inconsciente, perdóname, me siento triste, no te quiero perder. Me han dado nueve años de cárcel, le dice, ¿no? Estoy muy mal, por favor, ayúdame y perdóname, ¿no? Cobardemente, en realidad, los mensajes que le manda este sujeto. Y lo que a Inés le da mucho temor, ella en este momento, como tú iniciaste este enlace, ella se encuentra en este momento en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque el viernes a la medianoche fue soltado de la comisaría de San Borja. Y lo que tiene Inés es que, lo que teme ella, es que pueda él aparecer en cualquier momento y nuevamente agredirla a ella, a su pequeña hija y también a su madre, que en alguna vez también ya la ha golpeado. ¿Tienes el nombre del fiscal que liberó a este tipo? ¿Cuál es el nombre del fiscal que liberó a Alexandra? No me han dado el nombre, la verdad, pero él lo han liberado del sótano de la fiscalía, según lo que yo me he enterado. Claro. Y yo, ignorantemente, no sé, a mí me dijeron que cuando una persona entra al sótano ya no sale y yo me sentí de cierta forma protegida, pero ahora no, tengo mucho miedo, no es justo todo lo que están haciendo. Pero el proceso debe continuar. Claro, este proceso debe, o sea, no puede ser tres denuncias, hay una bebé de por medio, este sujeto está aceptando que la ha agredido. ¿Qué es lo que quiere el fiscal? ¿Que esté completamente defigurada? ¿Que inés sangre por todos lados? ¿Quiere verla muerta? ¿Qué es lo que necesita una autoridad para darle una buena lección a sujetos como este y llevarlo a la cárcel? ¿Qué es lo que esperamos de nuestras autoridades? ¿Con qué confianza? Por un lado, el Estado nos dice denuncia, denuncia, y por otro lado, no nos protege. Necesitamos fiscales que tengan bien puestos los pantalones. No puede ser que Inés esté viviendo en la clandestinidad y que tenga que modificar toda su vida y que este tipo esté en las calles cómodamente. Increíble y muy injusto. Esperemos que se haga justicia. 8 y 25. Muchas gracias, Alía. Gracias también, Inés, por tu testimonio. Vamos a terminar.